Música Mi gente que les parece si les enseño a trenzar las tripas de leche Mira yo tengo estas tripas de leche, ya están limpiecitas y les voy a decir como las trenzo Agarramos un extremo, hacemos una lazadita así Así Esa es la lazadita y vamos a hacer esto Vamos a detener de aquí del extremo Vamos a detener ahí y vamos a ir por aquí por la lazadita vamos a ir sacando la tripa Así Y vamos a ir trenzando así va quedando la trenza de la tripa Miren Ustedes saben hacerla Les cuento que esto yo aprendí a hacerla cuando era una niña Uno de mis tíos me enseñó Y bien bien me acuerdo ese día Me dice mira ven yo te voy a enseñar a trenzar las tripas Y vean Es super fácil Nada más van Van sacando aquí por la lazadita Así Miren Y vean como va Quedando la trenza Miren Como la ven mi gente Que si no se fije ¿Qué le parece mi gente? Espero le sirva este pequeño video para que cuando tenga la oportunidad de trenzar unas tripas, pues le sirva. ¿Ve qué fácil es? Nada más la lazada y de ahí ya trenzamos toda la tripa. Y al final, solamente sacamos por la lazada, así, para que no se deshaga. Miren qué bonita queda, vea cómo queda la tripa. Y voy a trenzar esta también. Hacemos la lazadita, así, detenemos, detenemos de aquí del extremo y empezamos a trenzar. Así mi gente. Estas son las tripas de leche. Estas en el rancho las hacíamos asadas. Las ponemos en el asador, así en un alambre, ese era un asador, un alambre que usábamos para poner la carne. Y ya las poníamos en las brasas así de lejecitos. Y quedaban súper buenas. Este es el final, sacamos y jalamos. Y ya no se deshace la tripa. Listo mi gente. Vean cómo quedaron las trenzas de las tripas. Bueno, espero les sea útil este pequeño video mi gente. Si le gustó, denle like, comparta y suscríbase. Gracias por verme. Saludos.